Bien amigos ahora les voy a mostrar como preparar un lenguado a la francesa, tengo dos trozos del lenguado aquí, lo vamos a sazonar con sal y pimienta, ustedes lo pueden sazonar a su propio gusto lo voy a cubrir con harina blanca de trigo que es para todo uso, espolvorearlo un poco no quiero exceso de harina en ello tampoco, lo vamos a rebozar en los huevos, tengo dos huevos batidos aquí y voy a calentar una sartén con el aceite de oliva que tengo ahí y lo vamos a freír, queda muy delicioso y después le vamos a hacer una salsa que le voy a mostrar los ingredientes después sazone el pescado con la sal y pimienta, le agregue le agregue la harina por ambos lados, lo suficiente para cubrirlo, que no quede el exceso, que lo sacude si hay exceso, lo sacude un poco, ahí tenemos el aceite de oliva ya calentando, ahora vamos a comenzar a freír un poco más por acá cúestido haci thanks, no quiero ir a hacer, agrade siento que es mucho Una vez que se doró por un costado lo damos vuelta y terminamos de dorar el otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!